Ventilla Records 3S 2011 3S Vamos que nos vamos, venimos de la ventilla Gitanos venden gramos, dale el palo y te acuchillan Cuida a tu familia, échale sangre fría Si les quitas la vida mi venganza será dura Chula es la manera en la que yo entro en el track Valdacedera suena pa' que coño queréis más Hacemos rap, RAP, ya lo sabe Mi nombre es Channel, 3S es la clave 3S es la clica, ventilla la zona Mi hip hop reivindica mi esperanza de victoria La clemencia sobra, en mi vocabulario zorra Encima de un escenario lo partiré con el OAC Entraré a un estadio para ver jugar al Dela Ganaré más pelas que Madonna y todas esas perras Follaré más hembras que 50 con sus cadenas Llegaré más lejos que el que toco las estrellas Yo no tengo armas, mis palabras son metralla Cartas en la manga, gano con póker de damas El Joker a mi lado, malos luchan contra Batman La droga causa estragos, langos muertos por la farla El siguiente quien será, junkies en un parque sentados la muerte esperan Maderos te registran por si llevas algo encima Te quitan la china, ponte chulo y te intimidan Digan lo que digan, ten siempre autoestima Tú eres el mejor, el vencedor de esta partida Conciencia asesina, la que el mundo tiene Ellos hablan con la boca pero piensan con el pene Sabes me entretiene, rimar con mis bros Vida de low cost, de los robos los pros Vacilo a tos, mental a tos de fumar porros Tengo mucho morro, soy tudo, ya sabes rorro Si te robo corro, eso es de cajón Soy un vacilón, gano la competición Soy el mejor, ding dong ¿Quiénes soy yo? Vengo pa' quedarme porque traigo el mejor flow No dudar en vengarme si te metes con mi crew Voy a ganarte porque soy mejor que tú